Si quiero matar mi set.. ...Badu... ...Hasta ahogarme... Hoy me pega ir de choni, tengo el money, estilo y cojones Un cómic de mi compli en el bolso de tu piba El azar está de fiesta, antihéroe que se deja pillar Hoy acabaremos mal Estilo directo, si lo dije es que lo pienso Estado claro, me coméis el agujero Mira que pasa, desboca a pocas de presas potables Engendra mentosas calamidades En formato virus infectables Unos hacen y Dios deshace como te pases Esconde tus bases, esconde tus tranques Porque el de eso destapa su cajita de partir mixtapes Frante y sus desfaces parecen fábulas de fríos niños orientales La complicada comparada de dos rayadas Pisan el agua y el más de eso lleves Se caro ya las babas ¿Y quién coño son? Son dos o son de dos de dos Hermoso soborno de mezclas en las palmas Me cumplí 2D, lo puedes ver, el foco se va a establecer Jódete, goteras que no esperan, aceleran mi ritmo vascular Cristicula, gula, flos no alcanzan, se amulan Dudan, pues a mi me la sudan Gran Canaria, sonreía, niña por ti moría, soñé con ser grande, mientras dormía Al despertar me cortaba el rollo, los bien me jodía ¿Y qué podía hacer con este cruce? Trio amante del rap con diferentes luces Soy esboces, soy invices, son yelma y de eso El flow cae por su propio peso Al micro mil besos, a la base mil versos Lleves, llamesa, si me expreso Fluyo por el afluente independiente Saber que mi líquido no me falla Trucos, canta el agua, si viene quien Manebulasmente, que no calles Fluyo por el afluente independiente Saber que mi líquido no me falla Trucos, canta el agua, si viene quien Manebulasmente, que no calles Agua, principio de vida Importante fuente de nuestra sabiduría Can por cojones, reflexiones desde un punto seco Ya puzón te alcanzará, pero te vas a levantar Después de cada cabeza que sueñas libertad Terrenal escucha alca, tras agua Que vienen los malos, tira el gramo al carajo A la típica raíz de árbol Lo acogerá gustoso, como fluir sin ningún tipo de tormento Levanta el ánimo y más sonando en vinilo Ricos guiños del elemento imprescindible Pal nacido y leño casi Haré lo imposible por rebosar esta tosca col Atroscos, adiós arroz y se me pega Maravillosa inspiración, cantera Al caer el sol, energía me transmite Agua, aquí a su vera Comienzan leyendas, magnífico freestyle Son minutos para adultos y punto Soy místico, lo sé, no me escondo Y firmo acá, preciso y el man Casi supersónico, nunca he visto médico Ando sobre el líquido, agüita con mi cofre Y tú, de que te sirven las señales Y mira pa' los helajes De eso automatiza los mensajes Me sabe mal el abusar de mi elástica Ver borreas, secar mareas Magrear tetas de sirenas Y que zona bruta llore por no haberlas escuchado Mandaré al profesional a agobiarte el cuello Cogotazos, no pienso hacer nada Espantada de grandes masas La independencia empieza por tu casa Y termináis oyendo cagadas Conduzco mi guagua por lugares donde habita la rabia Agua, aviso, llega un casual guardia Tiro piedras a la puerta de tu casa Pa' que me abras ese aguante mental Aquí solo ganan mis canas, mis ganas, mi esperanza Surca planetas, hoy esté la platea Disfraces, miles veo cuando toca actuar Tocados por África, esto es la meca Surpresa, esta presa se ha roto Maremuto, que llega a península, mi insula Aguita con ella, de las siete la más bella Deja huella, ahí a donde vaya Buya, mi clip, motherfuckers in the street Teoremas mil, sea sutil Causa olas, quedan cola Yo mi rap a solas, ahora con esta base Tres voces, con clases, sin voces Sin haces, con pases al hueco Inocente a veces peco Lo escéptico no es algo básico Mejor sé tú que cínico, tantos crónicos Decís antológicos 2003, llegó la hora, algo lógico Chico, achaco mi flow Sala constancia, paciencia, la ignorancia Agua es mi fragancia Fluyo por el afluente, independiente de... Saber que mi líquido no me falla Trucos, canta el agua, si viene quien... Manebulasmente, que no caiga Fluyo por el afluente, independiente de... Saber que mi líquido no me falla Trucos, canta el agua, si viene quien... Manebulasmente, que no callan Que no callan Esto es la meca, hijos de la gran puta Agua pa ti, agua pa mi ¡Gracias! Gracias.